La mayoría, la mayor parte del día pasó sin amenaza de lluvia fuerte, pero esta noche existe la posibilidad de lluvia y se quedará con nosotros toda la noche. Hoy la temperatura máxima fue de alrededor de 65 grados en todo el valle. Esta noche habrán cielos mayormente nublados con lluvia esporádica y una temperatura mínima de 45 grados. Y para mañana se espera una máxima temperatura de 66 grados. Por la tarde saldrá el sol y tendremos cielos parcialmente soleados. Y después de que esta lluvia llegue a nuestra región y se vaya esta noche, tendremos un fin de semana con condiciones climáticas secas y cielos despejados el resto fin de semana. Así que a disfrutar. La próxima semana, el lunes y el martes, puede que hasta vaya a haber temperaturas de hasta 70 grados cálido para esta época del año, cuando la temperatura normal es de alrededor de 60 grados. Veamos más de cerca cómo van a estar las temperaturas alrededor de su ciudad. 60 por toda la región. Empezamos en Troutdale, 66 grados. 67 en Vancouver, 66 en Portland, al oeste 65 en Hillsborough, 67 en Scapuz, 65 en Kelso y 68 grados. Una de las temperaturas máximas en Salem. Este es su pronóstico para los próximos cinco días. Como pueden ver, la lluvia llega esta noche, pero para mañana cielos despejados y, bueno, parcialmente soleados el sábado y el domingo. Y miren, las temperaturas del lunes y el martes van en aumento, con cielos mayormente soleados. Veamos quién está de cumpleaños. El día de hoy tenemos a Eli Soriana. Felicidades a él. También tenemos a Kimberly Hernández Paniagua, que cumple seis añitos. Romana Rojas, cumple 50 años. Felicidades. Diego Guevara Leiva, que cumple siete añitos. Muchas felicidades. Y Mili Abigail Alejos, que cumple tres años. Qué linda está ahí. Kevin Martínez, cumple 13 años. Y finalmente creo que tenemos uno más, Héctor Góngora, que cumple cinco años. Felicidades a todos ellos. Y con esto nosotros hacemos un corte comercial. Pero primero veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes. Así es, mi gente. No se muevan, porque más adelante les voy a contar quién quiere jugar esta noche con los Timbers. Además, les tendré un reportaje especial de las Águilas de la América. Regresamos.